Señoritas, pongan mucha atención, principalmente las jóvenes. En esta plataforma van a encontrarse con muchos videos de otras mujeres dándoles consejos de cómo conseguir hombres con dinero. Estos consejos te van a decir qué te tienes que poner, cómo tienes que sonreír, dónde te tienes que sentar, cómo tienes que actuar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, si se te acercan qué decir y qué no decir. ¿Cuál es el pequeñísimo detalle con este tema? Que si usamos un poquito la lógica, nos podremos dar cuenta de lo que realmente te están vendiendo. Y discúlpenme, no se vayan a enojar conmigo, pero lo que realmente les están vendiendo es cómo ser una escort o una dama de compañía. Es simple. De que puedas conseguirte el hombre con dinero, probablemente lo puedas hacer. El problema es que no va a ser con las intenciones que tú crees que tienes sobre ti. Y ojo, si lo que tú quieres realmente es ser una escort o dama de compañía, yo no estoy juzgando, eso es problema tuyo, a mí me da igual. Cualquier hombre que vaya a ese tipo de restaurantes lo puede confirmar. Que no les maquillen las cosas, sepan lo que están haciendo.